Buenas tardes, quiero agradecer a mi establecimiento, Escuela La Villa, por el hermoso acto de despedida que me han hecho. Sé que los espacios son pequeños, no pudieron estar todos los estudiantes ni los apoderados, pero igual los tengo a todos en mi corazón, agradecido de toda la confianza que ustedes como apoderados pusieron acá en esta escuela, a los niños, que es lo que más extraña después uno, esa alegría infantil, lo vimos acá en el acto, bailes, canciones, que es lo que mueve a las escuelas, así que agradecida por todos estos años que estuvimos juntos, y bueno, en cooperación con ustedes hicimos lo que mejor pudimos, sé que siempre quedan cosas por cumplir, pero lo más importante es que ustedes como apoderados, como estudiantes, quieran a su escuela, esté quien esté a cargo de la dirección, siempre va a ser de ustedes, es que son ustedes los que tienen que cooperar, sacarla adelante, ustedes estudiantes, como le dice la palabra, estudiar, desarrollarse como personas. Así que nuevamente muchas gracias por toda esta vida que yo he desarrollado aquí en Los Sauces. Reitero, son 48 años que yo creo que más de la mitad de Los Sauces pasó por mis aulas, siempre tuve la intención de hacer lo mejor para todos. La diversidad, cierto, algunos tomamos las cosas de una forma, otros de otra, pero siempre hubo cariño, cariño para todos ustedes. Así que muchas gracias por todo. Un saludo afectuoso de parte de la comunidad educativa de la Escuela de 77 Gustavo Vázquez Díaz, donde la señora Verónica Ojeda, que hoy día se ha acogido a retiro, trabajó y laboró por 28 años en nuestra institución, entonces nos parecía súper importante y súper significativo hacernos presente de esta ceremonia que su escuela le rindió, un homenaje que hoy día le rindió. Así es que nada más que desearle mucho éxito en esta nueva etapa que ya comienza de su vida. Muchas gracias por la invitación.